Sin armas y sin amenazas ocurrió un asalto en el transporte público en Ecatepec, Estado de México. Los delincuentes aparentemente no portaban armas, no las mostraron. Todos los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias. Luego de escuchar los insultos, los ladrones finalmente escaparon. Este es el resumen de Foro TV. En Guanajuato, al menos 16 personas fallecieron en tres balaceras ocurridas el pasado fin de semana. Se registraron en el municipio del Silao, en Apaseo el Grande y en León. Además, seis personas resultaron heridas y son atendidas en un hospital. En Quintana Roo fue hallado el cuerpo de un hombre que la noche del sábado fue sacado a la fuerza de un bar de Puerto Cancún por varios sujetos. El domingo, su cuerpo fue localizado con dos disparos. La Fiscalía del Estado investiga ya este hecho y busca a los responsables. Aquí en la Ciudad de México buscan autoridades a los dos hombres que entraron a robar el domingo a la casa de la escritora Elena Poniatowska y la alcaldía Álvaro Obregón. Se llevaron una computadora y un lector de discos compactos. Por fortuna, nadie se encontraba en casa al momento del robo. El hijo de la escritora, Felipe Aro, presentó ya una denuncia por robo sin violencia. También aquí en la Ciudad de México, ayer murió una segunda persona luego de la explosión de gas ocurrida al fin de semana en la colonia Pensil Norte. Se trata del señor José Antonio Santos Ávila, de 82 años. Era tío de la joven Marlene, quien falleció en el lugar de la explosión. Tres personas más siguen hospitalizadas. En el Estado de México se reportó una fuga de combustible en una toma clandestina en el municipio de Acolman. Elementos de emergencia, así como de seguridad física de Pemex, desalojaron a 150 personas. Bomberos y elementos de otras corporaciones trabajaron en la zona para controlar la fuga del hidrocarburo. En las últimas 24 horas se registraron 775 nuevos contagios y 57 decesos por COVID-19. La Secretaría de Salud informó que suman 3.846.508 casos totales. De ellos, 8.395 casos se mantienen hoy activos. 291.204 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Y tomen precauciones porque se pronostica un ambiente muy frío en las zonas altas de gran parte del país, lluvias y bancos de niebla. Esto debido a los efectos de frente frío número 8 y ya viene el 9 también. Te esperan heladas en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Tlaxcala y Zacatecas. ey Gracias por ver el video.